Bifurr No te pierdas nada, ya no eres más grande. No te pierdas nada. No te pierdas nada. No te pierdas nada. No te pierdas nada, no te pierdas nada. No te pierdas nada. ¿Qué es eso? ¿Cómo estás? Cómo no, bebé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!